3, 2, 1, tiempo No me sofoca, tampoco le doy coca Solo que se traque esta Pepsi Que quiere hablar conmigo, pero soy una cabra Literalmente, porque soy Messi Este se llama Elite, pero no ve el nivel que le doy Porque parece que está jugando en un RPG Yo solamente me dedico a ser matemático Y compro X Pero ey, que discreto Es por eso que si ya no me trae el intelecto Puta, te juro que este No tiene ruta, yo soy lo perfecto Obviamente yo soy inteligente, el más demente Que lo cuente, porque yo fui a Merry Christmas Y no pedí una coca, hijo de puta Y sin refresco Pero esa no me la recita Que sabemos que está para nada Puede que su rima me compita Estaba chupando huevos Pa ver si a una crew lo metían Cuidado a ver que te los va la mercia Es que lo necesita Pobre canalla, no gana batallas Por eso que este no tiene la calla Perra, este dice que me gana Pero como quiera mi rima Pla, 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 se entera Obviamente lo hago camarada para ganar Los tenis se los pintó aquel Pero la pinto ahorita la cara el guas Ay, 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 se trabó Se nos fue porque no tiene nada que sopia Claro que no me los pinto guas Es plástico y esa es mi memoria No la entendió, no la entendió Se va y eso es obvia Que quieras jugar en fútbol Si este es un estadio y estamos en pura Varsovia Pura Varsovia, este es easy No necesito pintura, soy Da Vinci Ey, no lo entendiste hijo de puta Lo hago así, este es muy easy Ey, obviamente que yo tengo trompetas Con Tommy Cupido Es como los tenis de ver tierno ¿Lo entendíes? Jordan, apocalipsis Atendíes lo que me dijo Ni siquiera la clavó Que no falle Tú te sales del margen Porque eres Da Vinci Yo estoy pintándome Llamas Miguel Ángel Que esto no me falle Que esto no me falle Porque para mí que solamente es un raye Que quiere hablar conmigo Pero no tiene el estilo Porque solamente suena supernova O sea que te estalle Mano arriba de la gente Te juro que su rilo ahorita Me parece muy horrorosa Dice muchas cosas Pero te juro que es muy perezosa Puta Dice que llama ganada Es muy horrorosa Yo soy Van Gogh Porque lo que me entra por una No me sale por la otra Pero se practica Canibalismo Que quiere hablar conmigo Pero sabemos que ya le recito Yo estoy entrando en doble tempo Tú no entras en métricas Ni en técnicas Yo no estoy solín solito A mí me conocen mis compas Como Mani Manito Mani Manito Me chupa el pito Es por eso mi hermano Que yo te derrito Con todo este nivel Te juro te explico Ey A gente como perreo No te rinco Obviamente lo hago Y yo flipo Lo entendiste Este doblete Se fue improvisado Y tus métricas Suena escrito Tiempo 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 Fuerte Aplauso Fuerte Tenemos a Luna Élite En 3 2 1 Se la lleva Élite Aplausos 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 Aplausos